No, porque viste, le estoy entregando todo, le estoy dando, le estoy dando como si no miren mañana Que parece que fuera en vivo Suscríbete a Facebook, Instagram, etc, etc Así suave no podes salir, soy negro y todavía brilloso Te escapas, el tiempo te sigue a tus pasos, te quiere atrapar Preso a las culindades, con mi amor despertar No ves, nada más Con triste reflejo, que algo respiro y siempre regreso Al mismo lugar, en mi presencia Soy testigo y complice en mí Intenté no fallar Doblegar mi voluntad Buscando una salida hacia un lugar mejor Pero aunque a mí me enroles El miedo a punto de golpear Buscando una salida abierta A punto de stand Momentos que recordar Momentos pasados quebrando un ser Mi mirada agrieta a los espejos No veo quién eras, mi propio reflejo Buscando la espalda Cuando no hay más que hablar Masticar la traición Cuando el enemigo no es más que lo mismo No eras tú, soy yo quien hablaba Me destrobo en mil caras que enfrentaré La belleza que nace al quebrarse Enfrentos pasados mirando el ayer Para ahogar la conciencia Fuerza, estoy diga y complice en mí Intenté no fallar Doblegar mi voluntad Buscando una salida hacia un lugar mejor Frente a mí me enroles El miedo a punto de golpear Buscando una salida abierta A punto de stand A punto de stand A punto de stand Suscríbete al canal de YouTube Aquí, abajo Si fuera a Instagram Dale un like ¿Qué es esto? Like Comentario abajo Igual que en Youtube Y de puta madre Ya está